Creo que estará, creo que estará en Novelda. Vamos a hablar con una gran persona, un gran músico, un gran músico y una gran persona. Amigo de sus amigos y que no para en el mundo musical como es el gran compositor Oscar Navarro. Oscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo digo, ¿llamo a Novelda o me imagino que estarás por cualquier parte del mundo? No lo sé. Bueno, a Madrid. Sí, yo ya, aunque soy nobeldero de corazón, vivo en Madrid hace ya unos años. Pero me imagino que digo, verano, igual estarás con la familia, amigos en Novelda, pero ya sabemos que tu residencia está en la capital de España. Nada, justamente ya he vuelto de ver a la familia y andamos ya por aquí, por la capital. Bueno, Oscar, enhorabuena. Tenemos una buena noticia que comentar y que me gustaría que tú mismo difundieras, transmitieras a los televidentes de Intercomarca de la Televisión. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una gran noticia que recibí hace, nada, dos días. Y después, bueno, nuestra candidatura que presentamos para los premios Latin Grammy, los premios Grammy latinos, bueno, pues digamos que hemos pasado el primer filtro, ¿no?, de los premios. Ahora mismo ya somos, oficialmente somos candidatos a poder o primero recibir las nominaciones y después el premio. Entonces estamos en ese primer escalón que para nosotros ya, bueno, es una alegría muy grande porque, bueno, ya somos candidatos, los académicos ahora harán sus notaciones y nosotros estamos con muchísima ilusión porque este proyecto, este álbum nuevo que grabé con mi artista, pues bueno, tiene mucho esfuerzo, mucha ilusión y la verdad es que estamos súper contentos de por lo menos estar ya en ese listado y a ver qué tal responde a los académicos y al público en general. Se le ha puesto mucha pasión, mucho interés, ¿no?, a esta obra junto con tu orquesta, ¿no? Pues sí, la verdad que sí porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Nosotros estamos en el apartado de álbum de música clásica y claro, pues en mi caso, es una orquesta mía propia, que formé en 2016. Entonces, bueno, ya es difícil poder sacar adelante unos conciertos con la orquesta. Entonces esto tiene el plus de que estos conciertos fueron grabados en directo y después ya se hicieron todas las mezclas y todo en el estudio y sacamos este CD que, bueno, desde el día que salió la luz, el pasado mes de diciembre, pues nos ha dado muchas alegrías y, bueno, ya está, pues es una súper alegría, ¿no?, añadida. Así que estamos súper contentos. Dices que se pasa el primer filtro, se sube el primer escalón, porque a partir de ahora ¿qué vendría, qué tocaría? Ahora el siguiente, digamos, el siguiente escalón serían las nominaciones. Las nominaciones. Y ya después sería el último escalón, que ya son los premios. Los premios se hacen en Las Vegas, en Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es muy difícil. Es muy difícil porque la verdad es que estos premios son a nivel mundial. Se presentan muchísimas candidaturas, mucha gente de todo el mundo. Y, bueno, pues nosotros, por lo menos este primer escaloncito, ¿no?, de estar ya ahí con nuestras candidaturas y poder ser valorados por todos los miembros del jurado, ¿no?, de los académicos de los Grammy, pues bueno, para nosotros ya es todo un logro. Es un logro. Así que ya si viene la nominación ya sería la leche, por supuesto, si viene el premio ya, vamos, eso sería algo impensable. Sería un bombazo, ¿no? Eso ya sería un bombazo. Oscar. Sí, porque, vamos, ya digo, este proyecto, este álbum nació con la aspiración de, por supuesto, hacerlo llegar a todo el mundo, ¿no?, a todo el público, pero en ningún momento habíamos pensado, ¿no?, en unos premios como son los Grammy. Pero bueno, surgió la posibilidad, se presentó el trabajo y, bueno, a bien de hoy, pues como ya digo, estamos en ese listado, ¿no?, de candidatos y a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, pues esto quiere decir un punto seguido, esto quiere decir es un suma y sigue y, además, también, si se llega es porque se le ha puesto mucha pasión, como decíamos. La verdad que tener mucha suerte, ojalá que podamos dar la noticia del segundo escalón y también del tercero. Oscar, aprovechando que estás en directo, persona que no paras, pasión por la música, es la que tienes, lo llevas en el ADN. ¿Con qué estás trabajando ahora, si es que se puede decir? Bueno, pues ahora, por supuesto, como todos sabemos, ¿no?, debido a la situación actual del tema del COVID, el mundo de la cultura, ¿no?, los artistas, estamos ahí en un frenazo porque hay mucha incertidumbre, ¿no?, y los teatros, la gran mayoría, están cerrados. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando en casa con nuevos encargos de obras nuevas, encargos que tengo de aquí, de España y de fuera, ¿no?, de nuestras fronteras. Luego, por otro lado, también tengo un par de proyectos también para cine. Son proyectos que también se están gestando, que ahora mismo, pues igual que todo el mundo, ¿no?, están ahí con la incertidumbre de ver si podemos continuar o no. Pero bueno, con todo esto, la verdad es que mucho trabajo desde casa. Hecho de menos el hecho de poder salir y volver a los escenarios, porque hace como una semana debería de estar en México, en una gira de conciertos que tenía allí y que ha sido pospuesta para el año que viene. Y ahora, en el mes de septiembre, pues también tenía previsto unos conciertos en Italia, en Barcelona también, cursos también y masterclases. Todo esto, pues bueno, ahora mismo está ahí en el aire, se está posponiendo las fechas hasta ver cómo reacciona todo, ¿no?, con el tema del COVID. Pero bueno, ya digo, estoy contento porque, gracias a Dios, pues mi labor principal, que es la de componer, pues la puedo hacer desde casa. Estoy trabajando en casa con nuevos encargos y nuevos proyectos. Y bueno, esperando a que todo ya vuelva a la normalidad de verdad y podamos seguir adelante con la rutina de los conciertos y viajes y salidas. Ojalá vuelva pronto esa normalidad que hemos conocido de toda la vida. Sabemos que tienes el mono, ¿no?, del escenario, de dirigir, de trabajar, de actuar, etcétera. Te hemos seguido, ¿no?, durante este confinamiento, donde la verdad que has tenido un contacto muy directo con los miles y miles de seguidores que tienes en España y por todo el mundo. No sé, recuerdo yo, comentando, ¿no?, de cómo surgió aquella obra, Osana in Excelsis, etcétera, etcétera. Y la verdad que no hay que parar, ¿eh, Oscar? Claro, por supuesto. Eso es lo importante. No perder la motivación y la ilusión. Y pese a las circunstancias que tenemos, pues bueno, buscar la forma de seguir adelante, haciendo lo que a uno le gusta y, por supuesto, la ilusión. Y esperar, ¿no?, a que todo vuelva otra vez a la normalidad. Pues, Óscar Navarro González, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Intercomarcada en la televisión. Que vaya todo muy bien y que se vayan cumpliendo todos esos proyectos y esos momentos de los que tanto sueñas y que tanto has trabajado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Cuidaros mucho y aprovecho, como siempre, para mandar un fuerte abrazo a mi pueblo, a Novela, que recuerdo mucho de ello. Pues un saludo para Novela, que seguro que se estarán viendo muchos amigos, familiares y queda saludado por parte de Óscar. Que todo vaya bien. Gracias. Muchas gracias.